A esta hora con nuestra compañera Melisa Rodríguez, atención, y esta denuncia, un empresario ferretero que venía siendo amenazado, extorsionado hace dos meses, atención, él está escondido hace dos meses porque lo han amenazado con matarlo, teme por su vida. Llamó a la línea 111, ¿no es cierto? Esta línea que el Ministerio del Interior nos dicen, llamen, llamen que ahí les vamos a dar solución a su denuncia si es extorsionado. Él llamó y le dijeron que vaya a la comisaría a sentar su denuncia y ahora llama nuevamente y él dice que le cuelgan el teléfono. Melisa Rodríguez, contigo por favor los detalles. Realmente impactados e indignados con la ola de criminalidad que no cesa en nuestro país, Marisol, y ahora les vamos a presentar el testimonio valiente de un comerciante de 54 años, dueño de una ferretería que está escondido dos meses. Dos meses que no ve la luz del día en la calle, que su negocio está cerrado, sus clientes se han esfumado porque claro, él recibe mensajes extorsivos. Y lo que es peor, ha llamado a la línea 111, como lo cuentas, y ahora le cuelgan el teléfono. Está bloqueado al parecer su número. Él hizo una denuncia pública en Panorama y después de ello se ha venido suscitando este hecho, que ahora le cuelgan. Primero, le atendían el mensaje, le decían que tienen que poner su denuncia, Marisol. Solamente eran puros consejos lo que me dice la víctima que le decían en la línea 111, señor, buenas noches. Cuéntenos por favor este terror. Señorita, buenas noches. Es así, sí, como usted lo ha dicho, de igual manera, ¿no? Bueno, en principio es una llamada, dos llamadas, me dijeron que sí, bueno, te vamos a orientar, pero no me dijeron que ven, si estás extorsionado, ven, planta tu denuncia. No, no, nada de esa manera. Entonces, y ahora me encuentro indignado, de antes acabo de llamar y ya sale bloqueado mi número. Marisol, nosotros te queremos contar lo que ha pasado, porque al señor le han disparado los vidrios en la ventana de esta habitación. Vamos a mostrar el daño que han causado prácticamente y si él hubiese estado durmiendo en esta cama en ese momento, hubiese tal vez sufrido. Un atentado mayor hubiese perdido la vida usted, pero no se encontraba, ¿verdad? Eso ha sido el 13 de agosto. Este es los hechos, señorita, este es los hechos, acá está evidencia, acá está prueba, acá, justamente en mi dormitorio, señorita, en mi dormitorio. Gracias a Dios, le digo a usted que no me encontraba acá en mi dormitorio. Si yo me hubiera encontrado acá, hubiera estado un hombre muerto, mi esposa. Mira, directamente a mi dormitorio, señorita. Nosotros, Marisol, tenemos en pantalla incluso, hemos accedido a los mensajes que le mandan a este señor y es claro lo que se lee ahí. Amenazan con atentar contra sus hijas si él no paga 50 mil soles. Estos sujetos criminales, extorsionadores, le piden 50 mil soles. Para no atentar contra su hija. Si no, van a secuestrar a sus hijas. Es lo que le dicen, ¿verdad? Exactamente, señorita. Exactamente, primero una a tus hijas, después la que sigue a la otra a tu hija. Vamos a llevar en Loma de Zapayal, en Loma de Zapayal. Más claro, no canta. Terrible, Melissa, ese es uno de los tantos casos, ¿no es cierto? De los cientos de casos que denuncian todos los días extorsión. Y lo grave aquí es que según denuncia este señor, no contestan en la línea 111. A ver, vamos a escuchar. Usted se ha comunicado con la línea 111 de la Policía Nacional del Perú. Línea de atención a las personas víctimas del delito de extorsión. Por favor, presione este disco para continuar. Acepta. Y de esa manera, Marisol, no recibe ningún tipo de respuesta, ¿no? Vamos a marcar otra vez asterisco, que es lo que pide. Es un empresario que hace dos meses está escondido, teme por su vida, recibió amenazas. Y prácticamente no hay respuesta, Marisol. Llama el 111 en vivo. Una línea que debería tener una respuesta inmediata. Exactamente, lo hemos comprobado aquí en vivo. Dos llamadas y simplemente no han contestado. Gracias, Melisa, por esta información de último minuto. Y vamos a seguir, por supuesto, este caso a ver si recibe atención luego de haber hecho pública la denuncia. Vamos ahora con nuestra...